Estamos en proceso de inscripción del diploma superior de posgrado en actualización jurídica integral con enfoque protectorio en nuestro Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Estos son programas de actualización que, como bien hemos ya realizado en la promoción anterior, en la difusión anterior, son programas que permiten a los graduados, en este caso del campo del derecho o algunas ciencias afines, estar en un proceso de actualización continuo. En esta oportunidad realizamos una charla con matriculados del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Río Grande, en el cual las autoridades, especialmente el presidente y la vicepresidenta, el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el doctor Renan Uribe, nos recibieron muy calurosamente, nos permitieron dialogar, presentar lo que es el programa. También acompañados por el responsable del programa, el docente investigador Eduardo Olivero, estuvimos haciendo un diálogo sobre los contenidos, sobre los temas, sobre posibles, digamos, sobre los horarios de cursada, también los días de cursada y finalmente lo otro que les presentamos es un arancel especial, con un descuento especial, para aquellos que son matriculados y matriculadas de los colegios públicos. Esa charla que tuvimos nosotros el día viernes con el Colegio Público de Abogados de Río Grande, que vamos a tener hoy, mañana por la tarde, con el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Ushuaia. ¿Para recordar cuándo estaría finalizando este periodo de inscripción? El periodo de inscripción cierra el 31 de marzo, estamos cerca de las fechas del cierre del periodo de inscripción, se tienen que preinscribir a través de la página de internet en www.untf.edu.ar, si ingresan a la página de posgrado, ahí van a encontrar este diploma, como diploma superior de posgrado en actualización jurídica integral.